¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pina y hoy estoy en un lugar muy, muy fascinante que es Novelty y estoy con alguien muy especial. Bea, gracias por invitarnos. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos encantados de tenerlos aquí y de enseñarles todas nuestras maravillas. Pues sí que son maravillas y bueno, Bea, yo quiero que nos platiques un poquito en esta primera parte. ¿Qué es Novelty? ¿Cómo nace? Somos una empresa que acabamos de cumplir 25 años, nuestros primeros 25 años. Empezamos hace mucho tiempo nada más en la parte de barajas y hemos ido creciendo, creciendo, creciendo en la parte editorial, como ven aquí atrás, en la parte de juegos, como ahorita les voy a enseñar, juegos, rompecabezas y un montón de cosas y maravillas que van a encontrar. Ok. Es una empresa 100% mexicana y bueno, vamos a empezarles a mostrar un poquito de lo que hay aquí. Por ejemplo, yo encontré algo que me fascinó, que es este juego, que es un rompecabezas. Mira, como ustedes pueden ver, este rompecabezas, además de ser un rompecabezas que te pone todas las ciudades y demás de México, los territorios, como pueden ver, no sé si alcanzan a ver que está armado aquí en el piso. Está ilustrado por un mexicano y hace énfasis en todo lo que es la flora y la fauna específica de cada región. Además de eso, incluye unas tarjetas, un set de tarjetas, en donde puedes jugar también un busca y encuentra. Entonces, como ustedes saben, el busca y encuentra, sacan la tarjeta y el primero que localice el animal que está ilustrado en la tarjeta es el que gana esa tarjeta. Adicionalmente, estas tarjetas, si ustedes logran ver, hay algunos animales que tienen este halo rojo. Entonces, este halo rojo significa que son animales en peligro de extinción. Entonces, nuestros juguetes, la verdad, y nuestros juegos, además de ser muy divertidos, son también muy educativos. Claro, y está muy interesante que además de educarnos y de enseñarnos cosas interesantes, datos curiosos sobre lo que hay en nuestro país, en este caso México, también nos enseñen y tengan este compromiso como para ponerlos al pendiente de las especies que están en peligro de extinción, ¿no? Que no solo sea jugar por jugar, sino también haya un compromiso como con la formación y con lo que están aprendiendo los niños. Pero bueno, veo otras cosas maravillosas. Por ejemplo, este es como para hacer un vaciado en yeso, ¿cierto? Este es una de nuestras novedades de este año. Y tenemos tres versiones, la que es de Bella, Spider-Man y Cars, que son tres licencias, pues, fuertes en el momento. Entonces, este set incluye todo lo que necesitas para hacer esta figura que está acá atrás. Incluye el yeso, ya sabes, lo mezclas con agua, lo vacías, dejas que frague este yeso. Ya que está totalmente tieso, le quitas la coraza esta que trae esta figura de Bella y trae el set de pinturas y los pinceles para que tú lo decores como quieras. Y el set incluye nada más para un juego, pero el molde te dura varias veces, las veces que tú lo quieras hacer. Digamos que están preparando a los futuros artistas plásticos. Muy bien. A ver, vamos a seguir por estos rompecabezas. Por ejemplo, aquí veo algunos. Estos son para colorear, ¿verdad? Claro. Todos estos rompecabezas que tú ves aquí son de actividades. Esto, este es un rompecabezas doble vista. Un lado viene totalmente ilustrado. El otro lado viene nada más algún dibujo de esta licencia, por ejemplo, con outline. Incluye unos crayones que son exclusivos porque son con... Los crayones tienen las figuras de las princesas en este caso. En el caso de acá, trae los crayones con la figura de Mickey y sus amigos. Este de las tortugas ninja. Y estos otros rompecabezas que ves aquí son con actividades porque también a la hora que los armas, trae un set de joyas, por así decirlo, que son autoadheribles. Entonces, además, estás decorando tu rompecabezas. Por ejemplo, aquí tienes unas trivia box. Estos son unos juegos ya para super mega fan de estas licencias que son Marvel, Simpsons y Star Wars. Y son tarjetas de trivia tal cual que hacen preguntas de veras para apasionados de estas marcas. Y el juego se trata de hacer preguntas. Quien sabe la respuesta se queda con la tarjeta. Y el ganador, al final de la partida, que tenga más tarjetas, es el qué? El vencedor. Ok, muy bien. La línea que ves acá de estos rompecabezas, la estamos lanzando este año y la estamos apostando muchísimo porque son unas escenas bellísimas. Y lo estamos sacando en 500 piezas, 1,000 piezas y 2,000 piezas. Y cada vez que estamos reimprimiendo, con la siguiente reimpresión, estamos nosotros dando nuevas escenas, ¿no? Entonces, siempre van a tener novedad en estos ítems. Veo que tienen varias licencias, pues, conocidas. Claro. ¿No? Por ejemplo, aquí tienen a Shimmery Shine, tienen a Las Princesas, tienes Marvel. Este de Marvel está increíble. ¿Este es rompecabezas también? Este es un rompecabezas que lo llamamos panorámico. El empaque, además, le sirve a todos los coleccionistas porque es de lata, como puedes ver. Entonces, después lo usas para lo que tú quieras, ¿no? Uno que colecciona cajitas también es. Es lo que es. Sí, sí, sí. Ok, vamos a seguir por acá porque aquí me encuentro otra cosa que está increíble. Este es un rompecabezas lenticular. Exacto. Teníamos la duda porque hace rato nos lo preguntábamos si solo la caja es lenticular o el rompecabezas que armamos es lenticular. Todo el rompecabezas es lenticular. Nosotros en la portada, al frente de los rompecabezas, les estamos dando, medio oyen, les estamos dando una probadita de lo que es el producto. Entonces, todos los que ustedes ven de marca novelty que se llaman lenticulares o super 3D y que ven en la portada este terminado, el rompecabezas, en la parte interior, obviamente, también es lenticular. Ok, y por ejemplo, este me dices que es 3D, pero por ejemplo aquí veo uno donde aparece y desaparece Masha y el oso. Claro, son diferentes tipos de lenticulares nada más, nosotros manejamos 3 tipos, el que es de profundidad como este de Star Wars es que aparecen todos los personajes en diferentes planos, hay otro que es que cambia totalmente la imagen de que es Masha o el oso, y hay otros que nada más son de movimiento, cambian un poquito la posición, están así y nada más cambian un poco, ¿no? Como el del rayo marco, ¿no? Ajá, exactamente. Ok, qué maravilla, porque sí, muchas veces esas son de las cosas que uno se pregunta cuando va a comprar un juguete que sea lenticular. Aquí, por ejemplo, me encuentro... ¡Ay, es dominó! Nosotros tenemos una línea muy amplia de dominós, tanto de adultos, que son de puntos, como de figuras para los más chiquitos. Como ustedes pueden ver en esa variedad que están ahorita tomando, por ejemplo, el de Star Wars es para coleccionistas tal cual, es un empaque de edición limitada, este dominó es de puntos, entonces es un gráfico muy lindo, muy atractivo, muy para coleccionistas. Los otros dominós son para chiquitos, es un team muy coleccionable. La imagen del dominó es de figura y en donde van uniendo figura con figura. Ok, mira, qué lindo. Y eso está muy bien porque es una manera de ir iniciando a los niños en este juego del dominó, en ir reconociendo los que son iguales y los que son diferentes. Exacto. Y bueno, vamos a seguir. Tienes por acá... Toda esta zona de acá son flashcards. Aquí ya estamos entrando un poco a la parte de nuestra zona editorial. Entonces, todos los flashcards que nosotros manejamos, que son de diferentes licencias, como pueden ver, tienen diferente temática. Hay unos que te ayudan a enseñar el alfabeto, hay otros que son las primeras palabras, las demás ya son cuentacuentos, otros son colores, otros son vocabularios, otros son sumas, otros son restas, otros son multiplicaciones. Este tipo de material lo utilizan mucho las mamás para ayudar a sus hijos a aprender ese puntito que les están enseñando de una manera más divertida. Entonces, los flashcards son tarjetas en donde, con los personajes que aquí te acabo de mencionar, apoyan esa dinámica. Ok, como para reforzar un poco el estudio en casa de manera divertida, como lo dices. Entonces, híjole, veo muchísimas cosas. Acabo de encontrar algo que me fascinó. Para cocinar, dullas pequeñas, para hacer como moldes de galletas, estos son moldes como de cupcakes, aquí hay para hacer K-Pops. ¡Guau! Toda esta parte de aquí, mira, en Novelteam nos interesamos mucho por la interacción entre los chavitos, los papás, la familia, los amigos. La unión y el entretenimiento es uno de nuestros top misiones como compañía. Entonces, esta parte de aquí de libros, que como tú puedes ver, a la hora de cocinar, pues están conviviendo la chavita con la mamá, haciendo algo divertido, que siempre nos encantan las niñas hacer, que es la cocina, ¿no? Nuestros libros, como tú puedes ver toda esta parte de acá, no nada más son unos libros aburridos, llenos de hojas. Son unos libros muy divertidos, con mucho colorido, mucho contenido, que no nada más te está enseñando algo, sino que hace que sean muy visuales y muy táctiles. Entonces, son muy atractivos, como puedes ver la parte acá arriba, que es la línea de Fisher-Price. A ver, vamos a tomar este y este de sonidos. A ver, empecemos con este Fisher-Price. Este de acá, por ejemplo, todas las hojitas tienen un grabado, de manera que no nada más ven la ilustración muy colorida, sino que aquí nada, a la hora que le están enseñando esta lectura al chiquito, porque estos son libros para muy chiquitos, aquí el león, ¿no? Obviamente, pues dice grrrr, el elefante dice splish, splash. Y puede el niño tocar, no sé si se alcance a ver, pero todos tienen una textura. Otro de acá de Fisher-Price, ahorita que te voy a enseñar, que están en dos niveles de la hoja, para que los niños estén, además de estar haciendo la lectura, se estén divirtiendo y estén practicando sus habilidades motrices a la hora de estar leyendo. Entonces, los caminos son diferentes. Si tú pones aquí tu dedo, aquí vas a ver que está el nivel diferente. Ok. Claro, y esto estimula a los niños para que empiecen a desarrollar las capacidades. Claro, son muy divertidos. Los personajes ya los conocen, porque como están en muchas otras, en su ropita o en otros juegos y demás, ya los reconocen, entonces les hacen familiar, ¿no? Ok, eso es muy interesante. Ahora vamos a este que también me llamó la atención. Voy a poner un día en la selva ahí. Mi nido. Este es hermoso, porque este tiene varios niveles, entonces tú vas abriendo el libro y se van, miren, ahí están todos los niveles. Entonces, te va dando esta profundidad de que estás llegando al nido, de que estás llegando al nido. Las ilustraciones son muy lindas, hasta que llegas, hasta que ya no era el nido. En realidad, ya es el pajarito y ya nació. Entonces, estos, o sea, siempre te tienen ahí la sorpresa de que qué pasaba con el nido. Pues no. Este ahí es el pajarito. Ya nació. Ok, vamos a ponerlo por acá. Y vamos a seguir. Ay, por aquí veo unos libros súper bonitos. Me gustaría. Ay, hay dos que me llaman mucho la atención. Este del cuerpo humano. Guau, hay una de la momia egipcia. Ahorita lo voy a ver. Es una colección que tenemos de dinosaurio, cuerpo humano, tiburón y momia. Y que te enseña todas las partes en diferentes niveles. Entonces, la parte del sistema muscular. Y entonces, nada más tú estás viendo la parte de los músculos. Después, el sistema óseo. Y te empieza a explicar por niveles las articulaciones, sistema digestivo. Guau. Perdón. El sistema circulatorio, el sistema urinario, etc. Entonces, te da una visión muy atractiva para aprender partes del cuerpo humano. La misma dinámica con el tiburón, con los dinosaurios. Miren la noche. Es un libro muy lindo. Es para admirar una y otra y otra vez. Es un cuento muy sencillo para estar con tu chiquito y leérselo. Miren la noche, ¿no? Cómo brilla la luna sobre los techos, bla, bla, bla. Y entonces, vean cómo el efecto de aquí de los hot stampings brilla conforme le dé la luz. Y entonces, y aparte tienen textura. Estos tienen textura de terciopelo. Ok, y también están muy, muy hermosos. Ahora vamos a otra parte que también me gustó mucho. Es que no sé por dónde empezar. Hay tantas cosas. Pero todo desarrollando la creatividad. Ya habíamos visto allá como para más pequeños los de colores. Y aquí encuentro uno de cómo dibujar a tu monstruo. Exacto. Estos son muy divertidos porque, aparte de que traen todo lo que requieres para aprender a dibujar a tu monstruo, traen unas partes que tú los puedes empezar a mezclar. Entonces, si tú divides una parte de uno con una del otro y demás, vas a crear tus propios monstruos. No nada más los que ya te estamos proponiendo, ¿no? Entonces, sí hay para todos. Hay monstruos, hay princesas, hay estos de acá arriba que estabas comentando. Son muy exitosos con las chicas que les gusta hacer manualidades porque el libro ya viene con todo lo que necesitas para hacer. Ya sea tus dijes de arcilla, tus cadenas con dijes, tus joyas deslumbrantes, tus cuentas de papel, etc. Ya trae todo, además del instructivo que es todo el libro. Y te explica paso a paso cómo hacer estas creaciones. Y eso está buenísimo porque ya trae el material. Entonces, ya no es compras el libro y entonces vas y consigues los materiales, sino que ya viene todo junto. Eso es una muy buena solución también para los papás. Claro, porque es inmediato. O sea, tú ya quieres empezar a hacer algo cuando tú recibes tu regalo o a ti te interesó el libro. Ya luego puedes empezar a hacerlo. Claro, eso está maravilloso. A ver, vamos a ver qué más tienen por acá. Por ejemplo, esto es para hacer un telar. Esto son, trae todo lo que, como te estaba ya mencionando, todo lo que necesitas, aquí más o menos se ve, que es la base. Todo el libro te explica paso a paso cómo hacerlo y todos los materiales que necesitas. Ok, también veo por aquí algo que me llamó mucho la atención para diseñar tu propia moda. O sea, trae patrones, trae accesorios, bueno, más bien como estampitas o como... Claro, trae planillas de esténciles para que tú... Estos son stickers, ¿no? Entonces, aquí te explica más o menos cómo es la moda invernal, cómo es la moda, bla, bla, bla. Y aquí ya vienen todas las princesas en outline para que tú las vistas como quieras. Trae esténciles, que era lo que les estaba yo mencionando. Y en la parte de atrás trae los papeles con diferentes patrones de diseño y diferentes colores para que pongas ahí el esténcil, dibujes, recortes y entonces ya le hagas el vestido que tú quieres. Ok, qué maravilla. A ver, vamos a ver, de este lado todavía veo todavía más cosas que a mis amigos, no solo los niños, sino también los coleccionistas, les podría llamar la atención y gustar. Claro, estos están increíbles. Esto es una novedad que estamos apenas lanzando, que son cuentos y crayones. Lo estamos lanzando en varias de nuestras licencias. En este caso tienes Avengers. Incluyen todos los sets, incluyen seis crayones con forma del personaje del que se trata esta licencia. En este caso, pues son Avengers, entonces están, como puedes ver, está Thor, está Iron Man, aquí están las princesas, ahí está Cars, Poe Patrol. Y es un cuento en donde tú lo tienes que ilustrar todo con los crayones que se incluyen. Ok, y por ejemplo, ¿esto qué es? Este no lo había visto. Esto se llama Raspa la Magia. Todas las hojas vienen con una tinta especial negra y cuando tú las raspas, aquí tiene que venir una pluma que seguramente por ahí está, cuando tú las raspas, tú vas a empezar a descubrir esa magia, por eso se llama Raspa la Magia. En la parte trasera de esta hoja está llena de color. Entonces, si tú dibujas algo, lo que tú quieras, se va a revelar en el momento en el que tú quites esta capa. Ok, qué maravilla. Si mal no recuerdo, en la escuela llevamos eso y es la técnica de esgrafiado. Ajá. Ok, a ver, ¿qué más? Es que todo me gusta. Creo que esto de aviones de papel me llama mucho la atención. Me voy a pasar de este lado. Vente conmigo. Gracias. ¿Y a quién no le gusta hacer aviones de papel? Cuando uno estaba aburrido era lo que hacía en cualquier lado. Claro. A ver, vamos a ver. Este de acá trae varias técnicas, varios modelos para hacer los aviones y también paso a paso te va ilustrando cómo doblar y cómo hacer el modelo que tú quieres. Entonces, incluye los papeles también para que tú puedas hacer muchísimos modelos y puedas experimentar cuál es el que vuela más, cuál es el que vuela más lejos, cuál es el que vuela más alto. Que como chavito, eso te divierte durante horas y es también una actividad muy padre que hacer en familia, ¿no? O entre amigos. Claro, eso que dices a nosotros también nos gusta mucho y bueno, esa es una también de las razones por las que Juegos, Juguetes y Coleccionables está tan interesada en marcas como ustedes, como Novelty, que se dedica a desarrollar, pero sobre todo a integrar a las familias. Muchísimas gracias, Bea, por esta entrevista, por presentarnos este maravilloso mundo de Novelty y queremos preguntarte dónde podemos encontrar. Si queremos comprar algo de esto, ¿dónde lo podemos encontrar? Lo pueden encontrar en todos lados, en las principales tiendas departamentales como son Liverpool, Sears, Sanborns, Autoservicios, también todos nuestros juguetes, nosotros también van a encontrar toda nuestra mercancía en tiendas de autoservicio grandes, chicas y demás. Ok, buenísimo. Pues entonces ya saben, Juego Amigos, una gran opción para divertirse en familia. Muchísimas gracias, Bea. Esto sigue siendo Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Pina y nos vemos en la próxima.